Hola, estamos aquí con nuestro cosplayer, L. Preséntale, por favor. Bueno, yo soy L. ¿De qué serie? De esto. ¿Y cuántos años tienes? Tengo 13. ¿En serio? ¿De cuánto que haces cosplay? Desde hace poco, no más. Este es mi primero. ¿En serio? Pero soy súper bonito tú. Ahora sí. ¡Dale un besito! ¡Ya, un besito! ¡Un besito! ¡Un besito! ¡Ya, un besito! ¡Ay, dale! ¡Ley! ¡Dale uno! ¡Ley! ¡Lle! ¡Ley! 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 ¡Ay, ahí! ¡Tenés nombre para que te escribáis el nombre! ¡Ay, tenés la librerita! ¡Ay, la escritura! ¡Ay, la escritura! ¡Tenías corazón! ¡Muestra la librerita! ¡Muestra la librerita! ¡Muestra la bomba de ley para que escribáis mi nombre! ¡Guarda los papelillos, loco! ¡Gibro! ¿Ya hay escrito algún nombre ahí? ¡Safrada! 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 ¡Va a escribir todo su nombre aquí! ¡Para que se mueran! ¡No se lo sabe! 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 ¡Dale, ya! ¡Cierro y vamos! ¡Bueno, ya es eso esto! ¡Chau! ¡Chau, vale!